No, 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 es coña, estoy, estoy presenciando una de las coñas de, tío, esto es verdad, o sea, miradla, es que es mejor que Gullit, es que, madre mía, chaval, 94, a ver, Gullit, tío, por ejemplo, que, que esto tiene, Gullit... Más pase, gran verga, más regate, gran verga, más defensa, gran verga, más físico, gana la carta de Gullit, podríamos decir que es mejor que Gullit, que luego ya sabemos que los iconos dentro del campo son, suelen ser mejores, pero no sé cuánto valdrá este pavo y Gullit vale 6 melones, o sea, este pavo seguramente valga un melón y algo, este 6, para que veáis la diferencia, no, no, increíble, sin palabras con el primer touch que se ha filtrado.